Mucho más de primera página, Juan Miguel Mateus, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante del Partido Primero Justicia en el Estado Carabobo, sigue con nosotros diputados. Para mañana se tiene previsto ciertamente continuar la discusión de la declaración a la responsabilidad política al presidente de la República, Nicolás Maduro, y lo que han denominado desde el Parlamento el abandono del cargo del presidente. Nosotros hemos dicho una y otra vez, y eso es algo que está vigente, ahora estuvo vigente antes y seguirá estando vigente, que tenemos que luchar en todos los ámbitos. Apostamos a la mesa de diálogo, apostamos a la firmeza de la Asamblea, apostamos a la lucha de calle, a la lucha internacional. Y en ese sentido, nosotros llevamos al país con transparencia, diciéndole la verdad, que íbamos a apostar mucho, pero no todo, a un proceso de diálogo, y el gobierno quedó como un gobierno maula. La carta del Vaticano hace ver que estamos ante un gobierno maula que es incapaz de cumplir sus compromisos para el bien del pueblo de Venezuela, para que haya medicinas, para que haya comida, y por eso, sencillamente, la Asamblea Nacional, con toda la unidad democrática, retoma todos los ámbitos de lucha con mucha fuerza, y en ese sentido se inscribe el retomar el procedimiento de responsabilidad política. ¿Pero cuál es el alcance que ustedes aspiran tenga esta discusión? ¿Por qué? Por ejemplo, desde la bancada oficialista se asegura que es inconstitucional pretender destituir al presidente por una figura de juicio político que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano. Ellos le tienen pánico a lo que pueda ocurrir internacionalmente una vez que a Maduro se le declare la responsabilidad política por haber quebrado el orden constitucional y por haber devastado la economía de la nación. Pero a mí me correspondió, como tú lo sabes, en nombre de la unidad, presentar la moción de responsabilidad política. Que no se altere nadie en el gobierno, ni Héctor Rodríguez, ni Elías Agua, ningún diputado del oficialismo y tampoco Maduro. Nuestro juicio político no es un juicio político como el de Brasil, como el de México, como el de Colombia, como el de Estados Unidos. No se llama impeachment, que puede implicar destitución o remoción. Eso no es lo venezolano. El caso venezolano, lo que dice la Constitución, nuestra responsabilidad política en el artículo 222, por favor, usted que está en su casa, vaya y lea ese artículo, es que el presidente puede recibir esa declaratoria de responsabilidad política y esa declaratoria de responsabilidad política puede dar lugar a que nosotros como Asamblea vayamos a la Contraloría para que se activen medidas administrativas y pueda ser sancionado, inhabilitado políticamente el presidente, si hubiera lugar, o como ocurrió con Carlos Andrés Pérez, para que el Ministerio Público comience una querella y un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo importante? Que en un país decente, cuando hay una responsabilidad política declarada por el Parlamento, que es el pueblo mismo, el presidente tendría que entender que se le acabó su tiempo y tendría que abrirle cause a un episodio electoral, tendría que permitir que haya elecciones, que es lo que quiere Venezuela, para volver a comer, para volver a tener medicinas y para volver a vivir sin violencia. Ahora, diputado, y por otra parte, lo de decretar el abandono del cargo del presidente, quizás incluso para no hablarle solo a los venezolanos, sino a quienes están fuera de nuestro país. ¿Cómo explicar un presunto abandono del cargo presidencial cuando uno ve a diario al presidente de la República haciendo actos de gobierno, ordenando como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cómo se explica ese abandono del cargo? Hay que remitirse a la Constitución. La Constitución, en su artículo 233, y también lo invitamos a que lo lea, establece que la Asamblea Nacional puede declarar el abandono del cargo. ¿Qué significa el abandono del cargo? Tiene dos vertientes, dicho de manera sencilla. Que el presidente no esté físicamente, que no se le tenga a la vista, o que se le tenga a la vista, que esté físicamente, pero no cumpla con las obligaciones inherentes a su cargo, tal como lo establece el artículo 232 de la Constitución. Ese es el debate que se va a plantear en la Asamblea Nacional. En todo caso, lo que sí es importante es que el pueblo de Venezuela, eso lo venimos diciendo desde todo, todo, todos estos tiempos, yo me he dedicado, en caso concreto, a hacerlo en Carabobo, en la calle también, es que el pueblo de Venezuela entienda que todo lo que hace la Asamblea Nacional tiene por norte rescatar el voto. La Asamblea Nacional, después de un año de haber sido electa, sigue siendo el mayor aliado que tiene el pueblo de Venezuela en esa tarea titánica de rescatar el voto para despojar del poder a Maduro y al modelo. Ahora, diputado Mateus, pero me gustaría, por favor, en cuanto a técnica legislativa, una precisión del alcance que puede tener esta declaratoria de abandono del cargo. Por parte del Parlamento, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Un escenario hipotético en el cual se diga, el presidente Nicolás Maduro abandonó el cargo, ¿qué viene luego? O sea, ¿cómo se concreta una decisión real de abandono del cargo? ¿Cuáles son los efectos? Además, tomando en cuenta que hay otros poderes que entrarían también en el marco de esta decisión. No, en la declaratoria de abandono del cargo no entra ningún otro poder. Esa es una potestad exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Declara el abandono del cargo por estas causales que te he comentado anteriormente. ¿Cuáles son los efectos? El efecto jurídico es la falta absoluta. Y la Constitución dice que cuando hay falta absoluta, debe procederse a una nueva elección dentro de los próximos 30 días para elegir al presidente. Que es lo importante, otra vez, que más allá del nombre que le demos a la realidad constitucional, lo que estamos haciendo nosotros en la Asamblea Nacional es luchar por el supremo interés de cada venezolana, de cada venezolano, y ese supremo interés coincide en este momento con el poder del voto. Pero ¿cómo va a tener esto un efecto legal, diputado? Llevamos a pasar además a los comentarios de la audiencia. ¿Cómo va a tener esto un efecto legal cuando, en reiteradas oportunidades, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que todo lo que decide el Parlamento Nacional es inconstitucional, carece de legalidad y de algún efecto jurídico real o tangible para los venezolanos? Porque, según el TCJ, ustedes se mantienen en desacato. Bueno, una de las razones por las cuales tenemos que votar, sacar a Maduro del poder y despojar a todo este gobierno, Maula, que no quiso cumplir con los acuerdos del diálogo, que no quiere cumplirle al pueblo de Venezuela, es precisamente para redemocratizar los poderes públicos. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Venezuela vote, se exprese en unos comicios que impliquen a Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo se va a enderezar. En este momento, nuestra guía de acción, y eso lo hemos dicho con mucha claridad, Gabriel, nuestra guía de acción no es y no puede ser el Tribunal Supremo de Justicia, sino que tienen que ser el pueblo de Venezuela con el mandato de cambio del 6 de diciembre y la Constitución, que es la verdadera razón jurídica, política a la cual nosotros nos debemos y a lo que le debemos obediencia como cuerpo legislativo. Vamos a checar también hasta ahora, diputado, 7 a 6 minutos de la mañana, la participación de la audiencia. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario de Elisa Alfonso, le dice, diputado, ¿por qué tanta tortura hacia los ciudadanos? ¿Otras colas en los bancos para cambiar los billetes? ¿Hasta cuándo? Se pregunta. Tiene toda la razón. Es la tortura de la indolencia y de la obstinación ideológica y de ambición de Nicolás Maduro. Para que se acabe la tortura tenemos que votar. Votar es el camino por el cual estamos luchando y es lo que usted y yo queremos para que se acaben las torturas. Arroba Trana UL dice lo siguiente, En Argentina se denominó Corralito a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo. ¿Será Corralito? Le preguntan, diputado. Le podemos llamar Corralito, le podemos llamar como queramos, pero es una asfixia de un modelo fracasado que ya no tiene nada que ofrecerle. Usted que está en su casa, como me lo decían ayer en los guayos en el estado de Carabobo, usted sabe que Nicolás Maduro ya no tiene nada que ofrecerle. Y por eso es que usted y yo y todo el país decente tenemos que unirnos para procurar el poder del voto, el arma del voto, aferrados a la constitución y darle un cauce de paz al cambio democrático en nuestro país. Freddy Omar Coronel se va hacia otro tema, diputado. Le pregunta, diputado, a su entender, ¿en qué nos beneficia el nuevo sistema curricular en educación básica? En lo absoluto. Ese nuevo sistema curricular es la imposición del adoctrinamiento y de la ideologización. Eso se ha denunciado muchas veces, muchas ONG, la ONG Forma, por ejemplo, Paula Bautista de Alemán, han venido señalando que cuando comenzó el diseño de la consulta pública para ese nuevo currículum, lo que se estaba pretendiendo era allanar el camino para que los hijos de Venezuela fueran sujetos de adoctrinamiento y eso es lo que quieren hacerlo en este momento, pero como buena noticia, la Asamblea Nacional va a tratar el tema y todas las ONG, todas las fuerzas que tienen que ver con la educación, especialmente los padres, se están agrupando para reaccionar porque nuestros hijos son sagrados. Arroba a mi patria bonita y con este tuit finalizamos el recorrido. Diputado le dice, se equivoca el invitado, el pueblo está claro y no quiere el estira y encoge de la oposición. Preferimos que el gobierno resuelva. ¿Qué le contesta? Que el tira y encoge, lo que se llama tira y encoge, en realidad es el empeño de una lucha titánica en las circunstancias más difíciles que nos ha tocado vivir por devolverle la dignidad a la calidad de vida de un pueblo. Una calidad de vida que implica básicamente que usted pueda volver a comer, que a usted le pueda volver a alcanzar la platica y el sueldo, que usted encuentre medicinas y que usted viva sin miedo al AMPA. Ese es el país que queremos y para que sea posible tenemos que rescatar el voto secuestrado por Nicolás Maduro. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado. Y sí me gustaría también conocer su opinión respecto de lo que ya está haciendo este primer año de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué balance harían para algunos sectores? Es un parlamento que se ha dedicado a desestabilizar, sabotear y pretender dar un golpe de Estado al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y por otros sectores es un poder que ahora viene a rescatar la democracia venezolana y la independencia de poderes. ¿Cuál es el balance que usted hace? El balance es muy positivo porque es el balance del esfuerzo del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela hace un año bendijo con su voto la Asamblea Nacional y la rescató de la maraña autocrática de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Y en este punto la Asamblea Nacional sigue teniendo un único objetivo, una única razón de ser en la circunstancia actual, que es aliarse sin ninguna duda al pueblo de Venezuela para rescatar el voto. Y lo que tendríamos que decirle a cada venezolano, a cada caraboveño, es que son tiempos dicembrinos, son tiempos de alegría, son tiempos de paz. Y a pesar de la situación, queremos pedirle desde el corazón que no nos dejemos quitar la alegría, que a pesar del hambre, que a pesar de la tortura, que a pesar de la miseria que se nos quiere imponer del poder, salga la bondad venezolana, salga lo mejor del alma criolla, no nos dejemos quitar la esperanza y sigamos en pie de lucha para este año y para el año que viene. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, Gabriel, y que viva Magallanes. Que viva, además. Vamos a mandarle saludos a Stalin González de Caraquista, que sabe que está perdiendo absolutamente todo. Siempre en sintonía de primera página. 7, 11 minutos de la mañana.